Para este nuevo avance, hasta que la plata nos separe, veremos que Alejandra tomará una decisión muy difícil y es que pensará en quitarle la casa a Méndez. Pues esta está muy, muy dolida por todo lo que le ha pasado últimamente, pues perdió esta competencia con Méndez, el cual hizo que la corrian de su trabajo. Obviamente su tía Clemencia le dice que sí está segura de que podrá cargar con el peso de la conciencia de sacar a una familia de su hogar. También veremos que Jaime le dice a Méndez que el Dr. Mateos y Valenzuela han estado haciendo chancuco porque se la han pasado metidos en el juzgado todo el tiempo. Obviamente Méndez se preocupa y le dice que eso no puede ser. Por otro lado, Jaime y Rafael se encuentran a Milena acompañada de Pateto. Es ahí cuando Méndez le dice que camine para la casa Milena, pero esta se niega.